Hola a todos, bienvenidos a LinkedIn. Estáis en el apartado de bibliografía de finanzas personales, donde estamos repasando algunos títulos que contienen mensajes básicos para la gestión del capital, válidos a título individual y para cualquier organización. Seguimos adelante en la lista de reproducción con un libro que nos descubre el perfil de las personas adineradas. Veamos. Los autores llevan a cabo una radiografía de los pequeños millonarios con un patrimonio de entre 1 y 10 millones de dólares, para descubrir cómo son, cómo piensan y actúan en sociedad. Veremos muchas estadísticas y datos concretos para concluir que se trata de personas corrientes, que pasan desapercibidas y por lo tanto, como indica el título, podrían ser nuestros vecinos. Vamos a hacer un resumen de las ideas principales del libro. Según mi opinión, uno de los puntos más interesantes es la definición que los autores hacen de mar versus bar, mal o buen acumulador de riqueza, y que definen del siguiente modo. Un bar tiene una edad multiplicado por una renta anual y dividido por 10 superior a su patrimonio neto. Para llegar a ser millonario hay que ser un bar. En este punto hay que distinguir entre riqueza, acumulación y renta. Unos ingresos muy elevados se pueden compensar con unos gastos también elevados. Los millonarios, en cambio, tienen un patrimonio neto, descontando deudas, suficiente como para vivir mínimo 10 años si dejaran de ingresar. Por lo tanto, son personas despreocupadas, mientras que las personas con elevados ingresos y gastos, si pierden el trabajo, se encuentran en la ruina. La mayoría de los pequeños millonarios son personas hechas a sí mismas, es decir, son nuevos ricos de primera generación. Contrariamente a lo que se podría pensar, estas personas han obtenido su capital fruto de su trabajo y ahorro, siendo perseverantes y metódicos. La mayoría de ellos son autónomos o empresarios que han tenido éxito en su negocio. Por supuesto, que no todas las personas en esta categoría llegan a ser millonarios, pero el perfil general es, como decíamos, el de un trabajador por cuenta propia, vocacional y con espíritu emprendedor. Las apariencias engañan, ya que los pequeños millonarios son personas no ostentosas que viven bastante por debajo de sus posibilidades, con una renta anual inferior al 10% de su patrimonio total. En algunos casos, se trata de personas inmigrantes, no nacidas en Estados Unidos, o de raza no anglosajona, por lo que mantienen un perfil más humilde. Son personas ahorradoras, no solo ellos, sino toda su familia. Tienen buenos ingresos y al mismo tiempo controlan los gastos definiendo un presupuesto anual, distinguiendo incluso conceptos. Es si acaso la segunda generación, es decir, sus hijos, la derrochadora al adoptar el American Way of Life, cayendo en el hiperconsumo. En este sentido, los millonarios no son partidarios de dar una excesiva ayuda económica a sus hijos, ya que estos regalos económicos van más a consumo que a ahorro e inversión. En lugar de eso, los padres, que en ocasiones ni tan solo revelan la fortuna a sus hijos, promueven que éstos sean económicamente independientes. No son personas que tengan ropa o coches caros. En lugar de eso, se dedican a invertir lo ganado en activos que generen una renta y también invierten en educación. Consideran que la independencia económica es más importante que exhibir un alto estatus, ya que esa libertad proporciona mayor felicidad que el círculo vicioso del trabajo-consumo. Respecto a las personas que viven para sus posesiones, para poder gastar cada vez más y que emplean mucho tiempo en ir de compras, como si fuera un hobby, los millonarios disponen de más tiempo para planificar su futuro económico. Estudian las inversiones con calma, por lo general en sectores y productos conocidos. No son especuladores, sino que plantean las inversiones a largo plazo. Y en cuanto al consumo, en lugar de una compra compulsiva, analizan muy bien las alternativas y se enorgullecen de ahorrar al encontrar mejores precios. Los millonarios, incluso los asalariados, pagan pocos impuestos teniendo en cuenta su patrimonio. Esto es porque sus ingresos provienen mayoritariamente de otras fuentes y los tipos impositivos del capital, de una sociedad o de actividades económicas es muy inferior al de las rentas del trabajo. Además, al invertir, gozan de ganancias no realizadas y esa revalorización del capital, no pague impuestos hasta que no se deshace la posición. Muy bien, pues hasta aquí este repaso. Veréis a continuación los enlaces para seguir adelante con la lista de reproducción y también a la página principal del canal para que veáis cómo están estructurados los demás contenidos. Y allí, si queréis, también os podéis suscribir para así darme apoyo en la creación de todos estos materiales. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.